El aire acondicionado ha permitido que exploten las economías en lugares con un calor insoportable como Singapur y Dubái. Ha cambiado la cara de nuestras ciudades, permitiendo que se construyan rascacielos en cualquier sitio. Los sistemas de refrigeración en interiores protegen a cientos de millones de personas de los golpes de calor y otros riesgos para la salud que se derivan de las altas temperaturas. También permiten almacenar con seguridad medicamentos como la insulina y diversos antibióticos salvando millones de vidas más. Actualmente se estima que hay unos 2.000 millones de equipos de aire acondicionado instalados en todo el mundo. El problema es que esto es potencialmente devastador para el clima del planeta. Hola, soy Cienta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas típicamente relacionadas con nuestra salud y bienestar. El aire acondicionado es uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. Su impacto es aproximadamente el doble que el de la industria de aviación internacional en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero. El consumo eléctrico asociado con estos equipos en el mundo hoy es aproximadamente el 10% del consumo global. Esto es más del doble que lo que consume todo el continente africano. Y las proyecciones sugieren que vamos camino a triplicar este consumo para el 2050. El funcionamiento de los sistemas de refrigeración actuales genera millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, por la generación de energía eléctrica que se requiere para que estos funcionen y por el otro, por los peligrosos productos químicos que contienen. Mientras nos refrescamos en nuestras habitaciones, estamos acelerando el efecto del cambio climático antropogénico. Esta es la paradoja del aire acondicionado. En un mundo cada vez más cálido, cada vez más personas necesitan bajar la temperatura en su entorno inmediato para poder mantenerse sanas y ser productivas. Pero el aire acondicionado tal y como funciona hoy está haciendo que el planeta se caliente más. Y conforme más se calienta, más personas necesitan bajar la temperatura de su entorno y así sucesivamente. Probablemente como humanidad no vamos a renunciar a utilizar las herramientas que tenemos para poder sentirnos cómodos, pero necesitamos una forma mejor de hacerlo. ¿Hay alternativas? ¿Son suficientes? ¿Podrían sustituir al aire acondicionado actual a tiempo? ¿Cómo llegamos aquí? A lo largo de los siglos, los habitantes de lugares calurosos han desarrollado distintas formas para mantenerse frescos. En el video en el que te conté 10 curiosidades sobre los sistemas de refrigeración, te platiqué cómo funcionaban algunos de estos sistemas como las torres atrapavientos y los Jack Charles. Pero los sistemas de aire acondicionado nacieron en 1902 cuando el ingeniero Willis Carrier aprovechó el poder de la termodinámica para enfriar espacios interiores. Sucede que en una imprenta de Brooklyn, en Nueva York, hacía demasiado calor y humedad. Esto provocaba que las páginas se arrugaran y la tinta en el papel se corriera. Carrier diseñó una máquina que utilizaba un sistema de ventiladores, conductos, calentadores, tuberías de vapor y condensadores que modificaban todos juntos tanto la humedad como la temperatura de la fábrica. Así nació la primera versión del aire acondicionado moderno. A partir de entonces, la tecnología de Carrier comenzó a ser implementada en grandes edificios públicos, hoteles, cines... Pero ¿podría ser esto accesible a la clase media? En 1952 se puso esta idea a prueba construyendo la villa del aire acondicionado en Austin, Texas. Se construyeron 22 casas muy diversas en techos, persianas, orientación y tamaño de sus ventanas, nivel de aislamiento térmico, así como sus sistemas de aire acondicionado. A lo largo de un año, se hizo un seguimiento detallado. Por un lado, de todos los aspectos técnicos como la temperatura y la humedad adentro de cada casa. Y por el otro, investigadores de la Universidad de Texas siguieron el estado de salud y mental de las familias ubicadas ahí para vivir, obteniendo resultados positivos. Algo que me pareció muy curioso del asunto es que me topé con un extracto de una entrevista a una de las personas que estuvo viviendo ahí en la villa. La persona decía que sí, que estaba más cómoda viviendo con aire acondicionado, que sus recuerdos de otros años, con el calor que sentían, se enojaban en junio y así duraban todo el verano. Punto extra para el tim frío. En fin, ante el éxito de la villa de aire acondicionado, efectivamente las personas comenzaron a adoptar esta tecnología de manera masiva. Porque el aire acondicionado aumenta la temperatura global. Parte 1. Máquina térmica. Por cuestiones de tiempo y porque me parece que la gente se espanta cuando dices termodinámica demasiadas veces, no voy a hacer una explicación súper detallada sobre cómo funciona un equipo de aire acondicionado. Esta va a ser una sobresimplificación y aunque no parezca, voy a intentar ser lo más breve posible. Dije antes que Carver utilizó el poder de la termodinámica en su máquina. Hay tres principios que aplican aquí. El primero es que en la naturaleza todo va siempre de mayor a menor concentración. Esto aplica también para la energía térmica. Si tienes una olla caliente sobre la estufa y se te ocurre tocarla directamente con tu mano sin un guante, la energía va a pasar de la olla a tu mano y te vas a quemar. El segundo es que cuando tienes un fluido y este cambia de fase, el cambio requiere o liberar o absorber energía. Por ejemplo, nuestro sudor, que es principalmente agua líquida, tiene cierto nivel de cohesión. Las moléculas se adhieren unas a otras. A nivel micro, estas moléculas chocan unas con otras y vibran en función de la temperatura en la que se encuentre todo este sistema. A más temperatura, más vibración y más choques hasta que llega un punto en que las moléculas necesitan muchísimo más espacio que el que pueden tener si se mantienen en fase líquida, así que comienzan a evaporarse. Este cambio en la forma física de la sustancia requiere muchísima energía. Esta energía tiene que venir de algún lado. Si estamos hablando de una molécula de sudor sobre nuestra piel, nuestra piel va a ceder la energía y en consecuencia va a bajar su temperatura. Por eso, el efecto que percibimos mientras sudamos es que literalmente nuestra piel se refresca. Por eso hemos evolucionado para sudar. Y en el proceso inverso, cuando agua en fase de vapor se condensa en agua líquida, el agua entrega energía a lo que sea que tenga alrededor. Y el tercer principio, que es más abstracto que los otros, es que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. En todos los casos hay cierto desperdicio energético. Hay distintos nombres con los cuales tratamos de explicarlo. A veces la llamamos fricción, desorden molecular, entropía y reversibilidad desde los procesos. Tenemos para escoger. El nombre no es tan importante. El punto es que es un hecho. La energía eléctrica que introduces a una máquina como esta no puede ser utilizada al 100% para los fines de nuestro interés. Siempre hay energía que siempre y sencillamente se desperdicia. Ahora, ¿cómo es que esos principios se aplican a nuestro tema? El aire acondicionado típico tiene dos partes. Cada una de estas piezas tiene por dentro una serie de tubos delgados por los cuales fluye un refrigerante que hace un ciclo de ida y vuelta. En esta parte del equipo, el proceso que se realiza es una evaporación. Igual que cuando sudamos, esta evaporación deriva en que disminuye la temperatura. Solo que en lugar de que baje la temperatura de nuestra piel, aquí baja la temperatura del aire que el equipo libera a la habitación. Este proceso es un ciclo. El refrigerante que se evapora aquí, en algún lugar se va a tener que condensar. Eso sucede acá. Son procesos opuestos. En la evaporación, se extrae calor bajando la temperatura del aire y así obtenemos aire más fresco para la habitación. En la condensación, se entrega energía al aire y el aire que sale de aquí tiene mayor temperatura que literalmente estamos liberando al medio ambiente afuera de la habitación. Mientras se repite este ciclo, se aplica el segundo principio que te acabo de contar. Evaporación y condensación extraen y entregan energía térmica en lugares distintos. Para que efectivamente esta máquina pueda estar funcionando y logrando que fluya el calor, tiene que cumplirse el principio 1. En la naturaleza, todo va de mayor a menor concentración. Para poder mover la energía térmica, en cada parte del equipo tiene que haber una diferencia de temperatura. En la evaporación, se tiene que lograr que la temperatura que se obtiene en el aire aquí sea menor que la temperatura de la habitación que quiero enfriar para que efectivamente haya un flujo de energía. Y en la condensación, debo asegurar que la temperatura sea siempre mayor a la del medio ambiente para que efectivamente se mantenga el flujo continuo de energía. Si pones muchas habitaciones juntas, haciendo exactamente lo mismo en una región específica, encontrarás inevitablemente cierto aumento de temperatura en el ambiente. Además, está el principio 3. No existe una máquina térmica perfecta. En todos los casos, hay un desperdicio energético, por lo que hay que producir más electricidad que la que se calcula estrictamente que se necesita para sacar todo este calor de las habitaciones. Es importante recordar que muchos de nuestros procesos de generación de electricidad generan gases de efecto invernadero. Parte 2. La humedad del aire. Intenta recordar cómo se sentía el calor la última vez que fuiste a la playa en el verano, en un ambiente tan húmedo que tu sudor simplemente no se evaporaba. ¿Recuerdas esa sensación de estar permanentemente hecho una sopa con tu sudor? Ahora, intenta recordar cómo se siente el calor de primavera estando en una ciudad. Sudas, pero el sudor se evapora. Típicamente, en un lugar con mayor humedad, aunque estés a la misma temperatura, el calor se siente peor porque si el ambiente está muy húmedo, tu sudor no se evapora y por lo tanto no te puede refrescar. Aunque no lo detallo en mi explicación previa, cuando los equipos de aire acondicionado modifican las condiciones del aire en la habitación, también están cambiando la cantidad de agua en el aire. Por eso es que estas unidades tienen un pequeño dren de agua. De hecho, si resulta que el aire acondicionado de tu casa o oficina no está drenando agua, algo está mal. Un equipo ordinario probablemente libera entre 15 y 70 litros de agua condensada al día según la capacidad de la unidad y las horas que lo utilices. En clima muy húmedo, no es inusual que las personas compensen bajando la temperatura de su aire acondicionado todavía más para lograr tener una sensación más cómoda. De acuerdo con el análisis mostrado en este artículo, más de la mitad de las emisiones de los equipos de aire acondicionado proceden de la eliminación de la humedad del aire. Como describe el autor, controlar la humedad con equipos de aire acondicionado contribuye más al cambio climático que controlar la temperatura. Parte 3. El refrigerante. Recordarás que en este video sobre el Dr. Mario Molina platicamos sobre su descubrimiento de que los CFCs estaban destruyendo la capa de ozono y cómo entender esto permitió salvar millones de vidas en el planeta gracias a que los países firmaron un acuerdo en el cual se comprometieron a prohibir el uso de estos compuestos y sustituirlos. Los refrigerantes actuales que contienen los equipos de aire acondicionado son de hecho los sustitutos de los CFCs. Se les llama HFCs o hidrofluorocarbonos. Desafortunadamente, cuando se eliminan los clorofluorocarbonos se evitó una catástrofe, pero al meter los hidrofluorocarbonos se contribuyó a otra. Los HFCs pueden ser cientos o miles de veces más potentes como gases de efecto invernadero que el dióxido de carbón. Cuando estos equipos tienen fugas o no son desechados adecuadamente, los HFCs en su interior son liberados al ambiente. Dado su gran potencial como gases de efecto invernadero, los países han acordado, otra vez, prohibir y sustituir su uso. Pero distintos países se comprometieron en fechas distintas para hacerlo. La sustitución en este caso parece ser un poco más complicada. No hay muchas alternativas de refrigerantes. O son tóxicos o son flamables. Parece que llegamos al punto en el que necesitamos un cambio tecnológico. Necesitamos equipos que, al menos parcialmente, se basen en principios distintos. ¿Hay alternativas? Para empezar, sería bueno que todos nosotros comencemos con cosas que pueden ayudar a que los edificios se calienten aunque sea un poquito menos. Pintar los techos de colores más claros, implementar azoteas verdes, mejorar las ventanas y el aislamiento térmico. No todo el mundo puede hacerlo todo, pero muchos de nosotros podemos aportar con alguna de estas cosas al menos. En cuanto al cambio tecnológico, hay investigadores que están probando distintos materiales calóricos. Estos son materiales con la capacidad de cambiar su temperatura cuando se les estira, se les aprieta, se les carga con electricidad o se les acerca a imanes potentes. De esta manera, el ciclo de evaporación-condensación podría sustituirse por aplicación de presión o un campo magnético y luego su proceso inverso. También existen algunas otras propuestas innovadoras como esta del MIT. Aquí se logra el enfriamiento a partir de una combinación del uso de la radiación solar para evaporar agua, que es el principio 2 otra vez, con dos materiales innovadores. Un aerogel, que es algo así como una esponja súper optimizada, y un hidrogel que contiene el agua que se va a evaporar. Una ventaja de este sistema es que utiliza como fuente de energía la radiación solar y no la electricidad. Por lo que entiendo, la propuesta del MIT ya salió de la fase de laboratorio. El reto ahora es que la industria y el mercado, nosotros, logremos darle ese mismo empuje que la vía del aire acondicionado le dio a su antecesor hace muchos años. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.